Amolador Yo soy el amolador Y vengo a molar señora Todo lo que tenga filo Todo lo que tenga filo Que tenga usted por ahí Amolador Yo, yo soy el amolador Y vengo a molar señora Los cuchillos, las tijeras Todo lo que tenga filo Que tenga usted por ahí Amolando Pero mira, ve, pero mira Verazo matemático Yo soy el amolador Yo traigo la lima También traigo limatón Yo soy el amolador Abuelo cuchillo Te digo yo Abuelo tijeras Yo soy el amolador Abuela, 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 abuela Carmela Yo soy el amolador Con esta lima te digo Yo abuelo a cualquiera Yo soy el amolador Saca la tijera Saca la tijera Y la chuela Música Saca, saca, saca lo que necesite Yo soy enamorador Si la lima es nuevecita y le sacaré brillo Yo soy enamorador No es un trabajo duro, es bastante sencillo Yo soy enamorador Pues los precios que traigo se ajustan a tu bolsillo Yo soy enamorador No cojo tarjeta, págame en efectivo Yo soy enamorador Oye, para no cobrarte el ibu Y voy me trago a molar ¡Echa, echa, échale! No hay quien nos pade Iba, iba, iba yo pa' monansillos Yo soy enamorador Buscándome el peso, amolando un cuchillo Yo soy enamorador Alte trabajito, le gano mira un montón Yo soy enamorador Por eso en la calle me llaman el amolador Yo soy enamorador Amolador, amolador, amolador Yo soy enamorador Yo soy enamorador